Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Starfield, continuamos la aventura espacial, estamos en Jameson, un recupe de artefactos y estamos con Sam, nuestro objetivo sería o completar la misión de la mina de donde empezamos, ya que Barret y Herrer han desaparecido, o continuar la aventura por donde nos dicen ahora si vamos a ver, vamos a marcar rumbo, vamos a ver las misiones y vamos a ver donde lo dejamos, misión principal, rumbo a Innota, nos habían dicho de hablar otra vez con Vladimir, hemos hablado con Dan Andreja, Vladimir nos ha dicho que teníamos que hablar con nosotros otra vez, pero sin hablar con Vladimir perfectamente, y después nos serviríamos a Vectera, hacer la misión esta principal de este arreglar el ordenador de comunicaciones y encontrar a Barret, Barret es el personaje que nos dio la nave al principio, nos dijo bueno pues tienes tu artefacto vete tú y yo me he seguido con Lin, y bueno han atacado otra vez la base, esto era lo que habíamos visto en el anterior vídeo, atacaron la base y nos han secuestrado. Bueno, ahí metemos la misión de Sam, que es donde tuvimos el problema con el padre de Sam, y necesitamos los mapas pero no nos deja entrar, no nos da acceso, lo intentamos persuadir, no lo conseguimos persuadir, hemos llevado a Cora, Cora se ha quedado de espaldas a su abuelo, su abuelo sigue hablando, o sea quizás esa misión se ha restablecido pero de momento no lo desconocemos, así que vamos a ir hacia la nave, vamos a ir hacia esta nuestra nave, vale la rampa está por aquí abajo, si puedo hacer el viaje rápido, no me deja, al que me diga eso, aquí no puedo hacer viajar rápido a la nave, hay el oxígeno, el oxígeno, siempre se me va, concretamente es que eran pocos, Involvemos unholamente bien, esa es la página aquí donde ya están grandes, residencial, la logia, la logia, la logia, el NAS, baseporto. en cuanto banyak se acompera, ¿Dónde se habrá quedado Sara? Curioso, ¿no? Lo de Sara. No está en la logia, ¿ahora? Me queda un poco la incógnita de que ha sucedido con ella. El TNA es práctico. A la ciudad de Aquila le vendría bien algo así. O sea, pues de nada, es eche mola el sitio este. A Korra le gusta lanzar piedras a la charca. Bueno, antes. Dios, eso fue hace siglos. Bueno, tampoco es tan grande la niña como ha parecido hace siglos. Bienvenidos a la joya de la corona de las CEO. Hola, Nueva Atlántida. Vamos a la Frontier. Verde, listos para lo que venga a continuación. Por cierto, y tu hijo también se ha quedado ahí, que no le... 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 Los arodinos con Plamimir. Vamos a buscar rumbo Viajar Vale, nos vamos acercando, aproximando, reducimos velocidad, uff, demasiado Vale, atracamos, ya nos vamos pillando el puntito, desde la primera hostia que nos le dimos contra Vamos a atracar El ojo, estación Oye, oye, pero la salud Oye, tío, porque tengo tan poca salud Ahora que los artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío He descubierto un patrón interesante La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos encaja con otra de otro planeta Una anomalía mucho mayor Muy bien, deja que te pasen los datos Pero, quiero que vayas con pies de plomo con esta No hay forma de saber qué es o por qué es tan grande Te voy a enviar la ubicación más cercana que he podido sacar Pero me está costando precisar el origen Tendrás que explorar la zona a pie y ponerte a escanear A saber que te encuentras No bajes la guardia Aterrizar cicada anomalía, usar el escáner, vale Y a partir de ahí, puede que te sonría la fortuna Y descubras el origen de todo Voy a la opción 3 Tu tiempo tiene que ir por aquí, ¿no, Vladimir? Como que me pueda llevar Aquí, estas cosas no las usas, Vladimir Poli, no quiero ¿Estás entrenando para alguna competición de levantamiento de pesas? Río de Red Starbers Mira, mira, creo que sí que tiene Vladimir Creo que me ha dañado Vladimir En este botiquín, por si acaso Vale Vamos a embarcarnos en esta nueva misión que nos ha dado El origen de todo, ¿no? ¿Qué ha dicho? A ver qué tal Lo de Barret ya lo haremos Voy a imprimir a esto Es acoplar Establecemos rumbo Vamos con Sam ¿Sara no sé dónde se ha quedado? Tengo curiosidad de que los clientes se quedan sardos Y me puse como en Skaring que a veces perdí a sus cajas a mis compañeros Pero bueno, es que veo un compañero en Skaring, un ayudante, bueno Pero... Eh... Sara es de los principales Es la principal del juego, yo creo, ¿no? Abre el escáner de mano LV y puse que hay distorsiones en tu campo visual Sigue las distorsiones hasta su origen Va temporal, ¿no? Ey, ey, ¿por qué no me sale como escaneado? No lo cuenta como... No lo cuenta como... Como flora No lo cuenta como... No lo cuenta como... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que ver acá? Vamos a quédate ahí 906 metros ¿Qué tenemos que ver acá? ¡Vámonos rápido de aquí! Este aire es peligroso ¿Cómo? Ah, vale, que me he metido en el azufre ese ¿Qué digo? Es que no hay unas puertas que las testas para que me salga al 100% ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, 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 oh ¿Dónde está eso, tío? Súper lejos ¿Qué tal? 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 Como si al otro punto es una aliada Vamos a parar un poco Tienen puntos rojos en el radar Llevamos los vapores Notan de esterco 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 Vale si serán los tres puntos ahí abajo Vale pero es un palazo de ir de lado a lado eh Da un kilómetro Superán a ver Desde la nave estamos más cerca Muy bien A ver si podemos encontrar el nido vacío Déjame pensar Por lo visto, las lecturas que registró eran normales al principio Pero luego se desplomaron Y ninguna criatura, alienígena o de otra naturaleza Se atrevía a entrar Ahí Lo he encontrado Madre mía Hay un problema Bueno, no te falta razón Pero vamos a ver a qué nos estamos enfrentando Lo primero está en mitad de la frontera Algo con lo que ya contábamos Sin problema Excepto el que dé la fauna alienígena de la zona Pero el nido vacío es una cueva en mitad del territorio de la banda de show Son los mismos forajidos del Galbank Los del banco no es Recuerda que hemos venido a por el artefacto No a por ellos Si te gusta hacer sufrir a los malos, vale Pero es solo un extra Vamos a esa cueva Dime dónde está Dime dónde está Cuál es la cueva ¿Puedo ver dónde está la cueva? Voy a comprar y me entretene a tu nubes. Más claro Voy a ir al punto S Porque marcar con un punto azul no tengo ninguno Espero que encuentres lo que buscas Hostia Voy a ir un montón, hay que mover pie y me jude Tu ayuda chico y me déjame No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay que poner las cosas o qué tal el traje, ¿no? ¿Esta caja qué es? No hay nada más. Te quitas el traje rápido, tío. Vamos a hacer punto. No intentaremos volver a la nave, es que no tengo ni idea de dónde tengo aquí. Me ha dicho lo de los textos, pero veo dos sitios estos de gravitatorios. Es que, claro, uno está un kilómetro y pico del otro. Ojo a los bichos estos. Está andando duro. Oh, vamos a subir esta montañita. Qué altario ahí. Me cuesta. ¿Me va a subir? Está todo el monoblado ¡Fuega! ¡Ostia! Espera, 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 espera! ¿Quién eres tú? ¿Tú prefieres robarme? Pensé que era el examen un momento, digo, pero si estamos atrás Lo he encontrado yo, largo Esta vez lo dejaré pasar, pero que no se repita Con suerte, igual te encuentras algo tirado por ahí ¿Voy a pasar de ahí, le he, al sí viene a por mí? ¡Ostia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia que lo mato! ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! ¡Hala ahí! Me muero A ver, si yo me caigo... Paquete se ve detrás mío No ¿Cómo salimos de aquí, tío? No, nada ¡Suscríbete! 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 Dios, qué de verdad, eh! Lo de la oscuridad en este juego No veo Vale, sí, aquí está esto, sí, la de arriba Vale, sí, la de arriba ¿Cómo cojones algo de aquí, tío? ¿Por qué no llego? Es desesperación de cuevas, tío. Madre mía, la iluminación tan escasa que hay, es horrible. ¿Verdad? 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 Ahí hemos estado, aquí hemos estado. Pues queda ese Calambres, tengo calambres ya ahora. No es la primera cueva, no es el primer sitio que me pongo y me pasa eso de quedarme super pillado. No sé por qué. A ver, recursos tenemos escaneados todos. La jauna no entiendo yo el tema de escanearla. ¿Cómo va eso? Temperamento. Excelente. Paquete noticias. Cuatro, coches, ni claro. Cá построcho. El lado de fuera, nos sằng Besります. ¡Uff! ¡Uff! Se ven así como a la red expensiva y si nosotros no les hacemos nada, en teoría no atacan ¿Yendo a la Frontier? Mira, he equivocado Comemos oxígeno San tiene mejor cardio y si por el tiempo y está y se llaman Tengo que me estar fastidiando el estado. Pronóstico estable. Calamre. No recuperas oxígeno mientras te muevas. La comida y la bebida son menos efectivas. Hemorragia interna. Daño periódico a la salud. Hipotermia. Aumenta el coste de disparar a la nave de modo de ocultado. ¿Y cómo me puedo copiar con esto? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Yo tengo toda la vida. ¿Has detectado algo? ¡Gracias! 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 ¡Has obtenido congelación! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Estoy perdiendo la vida, ah vale, se ha agotado el APMS Un Wall-E ¿Ya está disparando el otro? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Ay, la cagada! ¡Sal de ahí! Tío, de verdad De verdad, hay veces que... Que he tocado Hay un montón, ¿eh? Hay un montón, eh Como en los viejos tiempos Yo creo que es mejor ser a Frontier No Frontier ni Frontier Se empeora de congelación Tremendo Nos hemos metido en un sitio que no nos tocaba por el nivel Ya nivel 6, pero igual en nuestro nivel 7, pero... Nos tumban rápido esos... Esos robots ¿Dónde me pone? ¿En la cueva? A la salida de la cueva, tú ¿Dónde me pone? ¿En la cueva? A la salida de la cueva, tú Vamos a pensar aquí qué tenemos que hacer A ahogar, dulce hogar ¿Qué distorsiones del escáner? ¿Qué distorsiones del escáner? A ver... ¿Qué distorsiones del escáner? Que me explique a mí alguien esto Comprueba el inventario de tu nave Explorado Zona de aterrizaje Guarnición de la cueva abandonada Anomalía del escáner explorado ¿Vas a aterrizar ahí? ¿Vas a aterrizar ahí? No, no, no... No... ¿Para qué distorsiones del escáner? Fíjala... ¿Para qué distorsiones del escáner? Tío, salen muchas cosas desconocidas Esto no lo entiendo Luis está muriendo todo el rato el personaje Luis está muriendo todo 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 el personaje ¡Gracias! 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 ¡Hipotermia! ¡Te jodido! En la frontera de Aquila viven los Ashta. Depredadores. Dientes como cuchillas. ¿Sí? Ya no tengo más anomalías. Ahora te digo una cosa. Se llevó un calambre. Esto no lo morro. Te caes ahí de morra, ¿no? ¡Oh! ¿Un TV me queda ese punto desconocido? ¡ininose, la suerte! ¡Increíble! 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 ¡Suerte, inca! ¡No! 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 Me ha ido mal desde que me metí en la cueva esa Me metí en la cueva esa la llame Hostia ¿Encuentras algo? ¿Encuentras algo? ¿Encuentras algo? ¿Encuentras algo? Vale. Hmm. ¿Seguro que Vladimir me ha dicho vente aquí? Es más, nivel 10, evolución 3 Aterriza en la anomalía del escáner Sigue las distorsiones del escáner Sigue las distorsiones del escáner Vale Hemos visto todo, tío Nos queda el sitio este donde nos han pegado O aquí Explorado 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 a poco yo vale 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 ahora no está el punto de sesión vale vamos a dar que a esta en la frontera quizás tenga esta botiquilla por aquí creo que es el último chute que me queda cuando lleguemos ahí si es la misma fábrica de antes cogemos y nos piramos no me acuerdo pero no tiene pinta para el entorno que tiene no tiene pinta que sea el mismo sitio la otra era más reposo más árida y 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 por ahí pillas algún canal mucho de menos un poco de acción tranquilo de acción ya viene es que hay un montón de puntos tío yo no sé lo de la distorsión esta que me están diciendo no sé no sé no sé ¿Qué haces el bombón? Me ha atacado, tío Sam, eres un liante, tío Me estás llevando la atención a todos, tío Bueno, tenía que ver este sitio con el de antes Pero estamos acá, hay otra cueva y demás No sé si puedo mejorar el equipo o algo para recuperar mejor el oxígeno o cualquier cosa Pero cuesta ¿Eso qué es? ¡Ojo! Planta que tiene la abandonada Abandonada, seguro Ok Perdón, nada que está, ¿no? No puedes estar aquí Perdón, hostia, nivel 14 Me voy, me voy, me voy Me quedaron, me quedaron Hostia Estoy ahí, un poco de nivel 14, ahí Dos pavos de nivel 14 No le hago nada, no le hago nada Hostia, viene a... Hostia Tiene la pista aquí Vámonos, Sam, vámonos Tiene un lugar para nosotros Listo Vamos a hacer espacio, ¿no? Yo sinceramente creo que Vladimir la misión iba a abandonar No me toca a mí, todavía Es que es enorme Mira Cueva Cueva Desconocido Desconocido Mmm Hostia, curioso Intentamos llegar hasta ahí, Sam Un intento Sé que eres muy divertido, pero... Sé que eres muy divertido, pero... Por lo menos que son pequeños Por lo menos que son pequeños Por lo menos que son pequeños La mochila esta me voy a mejorar bien Esa es esculpada, claro Esa es esculpada, claro Esa es culpa de la mochila Tiene que que me quedo sin oxígeno, ¿no? Salud Salud Envenenamiento No nos va a dar tiempo No tengo botiquín No tengo botiquín Eh, 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 eh ¿Pretendes robarme? No Lo he encontrado yo Largo Esta vez lo dejaré pasar Pero que no se repita Tranqui, tranqui Tranqui Con suerte, igual te encuentras algo tirado por ahí Vale Vale Estamos a 600 de esa... Distorsión Conocida, no es distorsión Es conocida Un pequeño oasis eso, ¿no? Mucha vegetación Pero aquí delante de bicho es tremenda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un rasgo que dicen, tío, sin descubrir. Te me meto aquí y me muero, ¿no? Bueno, es que hay un montón de cosas. Es impresionante. ¿Dónde está la frontera? Yo vuelvo a la frontera. Si yo le pico aquí a mapas. Pues después de esta inspección de porción 3, voy a descansar. Vamos a intentar averiguar por dónde tenemos que ir. Vale. Y si no, nos iremos a la misión de Barret. Porque otro día circulando por aquí, por este planeta, sin saber por dónde tenemos que buscar. O sea, anomalía que me dicen, sigue las distorsiones del escáner. Anomalía del escáner, no sé a qué se refiere, la verdad. He ido viendo todos los puntos, pero hay un montón de puntos más en el mapa. Y cada vez que ves uno, se sale otro, y luego hay la fábrica de enemigos de nivel 14, y luego la fábrica de robots de nivel 10. Es decir, no me tocaría por aquí estar demasiado. Si no me toca todavía circular por aquí, pues iremos a hacer otras misiones secundarias y demás. Voy subiendo el nivel, porque ahora mismo tenemos el nivel 7. Pero vamos, enemigos de nivel 14 no hacemos mucho de momento. Dejadme de estar en el like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.